¿Cómo saber qué tipo de suplemento de magnesio necesitas? Antes de ver los diferentes suplementos de magnesio es importante saber que la mejor manera de aumentar nuestros niveles de magnesio es a través de la alimentación. Con una dieta rica en alimentos con mucho magnesio, como el chocolate oscuro de más de 75% de cacao, la espinaca, las nueces, las semillas de calabaza, el aguacate... Pero ahora pasemos a los suplementos. Existen muchos tipos de suplementos de magnesio y esto crea bastante confusión. Pero básicamente es magnesio unido a algún otro compuesto que puede ayudar a mejorar su absorción o potenciar ciertos beneficios. El glicinato de magnesio, por ejemplo, es glicina, que es un aminoácido unido a magnesio. Ambos tienen un efecto relajante en nuestro cuerpo, por lo que se ven potenciados los efectos que nos ayudan a dormir mejor. Por esta razón el glicinato de magnesio es tu mejor opción de magnesio cuando lo quieres para descansar mejor. Pero esto no quiere decir que las otras formas de magnesio no te ayuden a dormir mejor. Simplemente significa que como este es magnesio unido a glicina y la glicina también nos ayuda a relajarnos, podemos ver más potenciados esos efectos. Dicho esto, veamos los otros suplementos y para qué son buenos. Aunque recuerda que en todos vas a ver los beneficios del magnesio mientras sea un suplemento que se absorba bien. El citrato de magnesio es tu mejor opción cuando tienes problemas para ir al baño, porque tiene efectos laxantes. El cloruro de magnesio es lo mejor para cuando tienes problemas digestivos y quieres mejorarlos. El treonato de magnesio es mejor cuando quieres mejorar también tu función cognitiva, tu pensamiento, tu agilidad mental, concentrarte mejor. El taurato de magnesio es mejor cuando quieres ver los beneficios más directos sobre el corazón. El malato de magnesio es mejor cuando quieres ver los beneficios más directos en tus músculos. Y uno más nuevo es el orotato de magnesio que es bastante bueno para aumentar los niveles de energía, sobre todo cuando eres deportista. Y las opciones de magnesio que no recomiendo tanto porque no se absorben bien son el óxido de magnesio, el sulfato de magnesio y el carbonato de magnesio. Tienen sus usos y sus funciones, pero para aumentar tus niveles de magnesio no son tu mejor opción. Gracias.